En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que María del Carmen nos colma de talentos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola, el reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes, a unos cinco talentos, a otros dos y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera el que recibió dos ganó otros dos, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con los servidores. El que había recibido cinco talentos se adelantó y se le presentó con otros cinco. Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí hay otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Luego llegó el que había recibido dos talentos y le dijo, señor, me has confiado dos talentos, aquí están otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento, aquí tienes lo tuyo. Pero el señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no has sembrado y recojo donde no has esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítale el talento y dénselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y tendrá aún más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echan fuera las tinieblas a este servidor inútil, allí habrán llanto y rechinar de dientes. Qué hermosa imagen, la de la parábola de los talentos, para preguntarnos en este mes de la patria, muy desde el comienzo y en este primer sábado de mes, de la mano de María del Carmen, reina y madre de esta patria nuestra, cuáles son los talentos que Dios nos ha dado y cómo nos estamos administrando. Él nos confió a cada uno, como resaltamos hoy, según nuestra propia capacidad, pero espera que con generosidad, con empeño, los multipliquemos y que también los esparzamos en medio de esta patria nuestra para compartirlos con otros. Que esos dones de Dios que recibimos de muy diversas formas, por herencia de nuestra historia, en el seno de nuestras familias, en esta historia larga y fecunda que revivamos en este mes especial, puedan contribuir a que brille aún más, no sólo una imagen del cielo, sino hacer de Chile, de verdad, una copia feliz del Edén. ¿Dónde están tus talentos? Te preguntas tú, me lo pregunto yo. ¿Los tengo enterrados? ¿Los he hecho producir? Para que un día brindamos cuentas, y no sólo Dios, sino la patria nos diga, servidor, ciudadano, chileno, chilena, o residente en Chile, bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, porque has contribuido a ser una patria más grande, entra ahora en la patria del cielo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María hoy en sábado, les bendiga y les ayuda a multiplicar en sus talentos el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile.